El señor Alcalde No le voy a decir nada de banderas que hay por ahí, pero como veo que falta el portador del cuadro de su majestad, pues no sé. Podríamos empezar el pleno más que todo para hacer número. No se preocupe, señor portavoz, que el sustituto del cuadro ya... Tiene su casa, ¿eh? No se preocupe, señor portavoz, que el sustituto del cuadro ya... No se preocupe, señor portavoz. ¿Vale? No, no. 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 Gracias. Gracias. Empezamos el pleno del acta de la sesión anterior, ¿alguna cuestión? Si no hay nada, la daríamos por aprobada por asentimiento. Gracias.